Los niños de la escuela Arturo Alessandri Palma, Japón y Francia vivieron una jornada inolvidable de música, danza y teatro. Actividades como esta son parte del programa Aprender en Familia de la Fundación CAP, cuyo objetivo es ampliar y reforzar las redes de apoyo de las familias y crear puntos de encuentro de forma entretenida y educativa. Nuestro alcalde, don Rodrigo Delgado Mocárquer, compartió con los alumnos y sus padres, destacando que desde una perspectiva lúdica y artística es posible generar intereses en común que fortalezcan el proceso de aprendizaje.